Hay investigaciones que han comprobado que no es aconsejable bañar al bebé a diario, y es que su piel al ser más fina que la de los adultos, presenta una mayor debilidad en las diferentes capas, lo cual implica que sea más delicada y vulnerable. Desde que nace en la piel de los bebés, crea una capa ácida protectora de grasa, sudor y gérmenes útiles. Esta capa protege la piel contra influencias ambientales, gérmenes infecciosos y bacterias. Esta protección natural que la piel segrega, no conviene quitarla a cada momento. No obstante, si hay una parte del cuerpo que no podemos descuidarla es la zona del pañal, y con cada cambio de pañal hay que dedicar una especial atención a esta zona íntima, sobre todo si se trata de heces. La higiene de esta zona es fundamental porque aquí la delicada piel del bebé si entra en contacto con bacterias y la humedad puede hacer que aparezcan afecciones diversas. Otras zonas a revisar especialmente, aunque no bañemos al niño, son el cuello y la zona de la piel con pliegues. También es delicada porque aquí se suele acumular suciedad no visible. De modo que aunque no bañes al bebé todos los días, sí puedes pasarle una toallita o un paño húmedo si ves que estos lugares están sucios, aprovechando la puesta de la pijama antes de acostarse. En definitiva, no hay que obsesionarse con el momento del baño. Ha de ser un tiempo placentero a la vez que higiénico, pero no necesariamente ha de ser diario. Podría decirse que tres veces por semana es suficiente, pero cada madre y cada padre conoce a su bebé mejor que nadie. Y es que cada bebé tiene sus necesidades individuales en lo referido a su cuidado y frecuencia de baño.